Hay veces que me canso de estar aquí Hay veces que me canso de estar allá A veces no me encuentras en ningún lugar Problemas siempre son para meditar Hay veces que me canso de estar aquí Hay veces que me canso de estar allá A veces no me encuentras en ningún lugar Problemas siempre son para meditar ¿Por qué callar si nací rapeando? Tengo un KN95 en la cara y no sé hasta cuándo Hay que levantarse temprano, salir de disparo al trabajo Y cuidarse de los disparos, así funcionamos Sería mejor que en Caramoya llenáramos intestinos A darle de comer al sacerdote, viola niños Y somos esclavos del consumismo Y el día que no tengamos nada Nos habremos consumido a nosotros mismos Filántropos sin gafetes, misántropos con gafetes La caridad se presume Como diablos funciona esa gente Son las 7 a.m. y el bus se llena Cada cabeza es un mundo y aunque no lo creas Todos tienen algún problema El tercer mundismo sin soluciones Unos uniendo el mundo, otros dividiendo naciones Allá afuera manifestaciones Revolución de gente con pantalones Matas o mueres, pero te matan con lo que comes Hay veces que me canso de estar aquí Hay veces que me canso de estar allá A veces no me encuentras en ningún lugar Problemas siempre son para meditar Está bien duro el hustle, no todo lo que ganas es brilloso Personas en la calle sin un trozo De queriendo vida de famoso Mujeres y dinero, con un porro te sientas el poderoso Y no home, no es así Debes de tener la cabeza aquí Los pies en la tierra, los ojos bien abiertos Estar siempre alerta de todo lo que vemos No es casualidad que todo esté pasando El plan se está cumpliendo, están ejecutando Mientras estás riendo, muchos están llorando Mientras estás comiendo, muchos están matando El tiempo se está yendo, anochece bien temprano Ya no alcanza el dinero, se esfuma entre las manos Los años avanzando, este barco se va hundiendo Dios mantiene firme todo mi esqueleto Hay veces que me canso de estar aquí Hay veces que me canso de estar allá A veces no me encuentras en ningún lugar Problemas siempre son para meditar Hay veces que me canso de estar aquí Hay veces que me canso de estar allá A veces no me encuentras en ningún lugar Problemas siempre son para meditar